¡Hola chicos! Esta semana vamos a hacer un trabajo de plástica. Empezamos el mes de mayo y el mes de mayo se le conoce como el mes de las flores. Nosotros vamos a hacer un collage de una flor. Pero, ¿qué es un collage? Aquí al ladito vemos dos collages. Un collage se hace recortando trocitos de papeles de colores y pegándolos en cada sitio para que al final aparezca una forma y en este caso vamos a hacer una flor. Ahora os voy a explicar paso por paso cómo vamos a hacerlo. Pero antes que nada necesitamos saber qué materiales necesito. Así que, muy atentos, que empezamos. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Primero, vamos a necesitar lápiz y goma. Un folio, pegamento, tijeras y papeles de color. En los papeles de colores podemos utilizar varias cosas. Yo he encontrado papeles de revistas de periódicos o, si no encontramos ni revistas ni periódicos, también puede ser cartulinas de colores. Si tenéis otro tipo de papeles de colores en casa, pues el tipo que encontremos por casa. Bueno, ya tenemos todos los materiales y si no los tenemos todavía, pues paramos aquí el vídeo y vamos a buscar todos los materiales. ¿Estamos preparados? Venga, que empezamos con el primer paso. Primero, cogemos nuestro lápiz y el folio y vamos a dibujar una flor. Dibujamos el tallo con el lápiz suavito, no hace falta que esté muy bien dibujado. El centro de la flor y cinco o seis pétalos, como queramos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y le dibujamos aquí las hojitas. Ya tenemos dibujada nuestra flor. Vamos a por el segundo paso. Vamos a por el segundo paso. Ahora tengo que buscar colores para mi flor. Tengo cinco pétalos, pues voy a buscar cinco colores diferentes. Para el centro de la flor puedo coger otro color, para el tallo otro, para las hojitas otro, para el fondo otro. Si lo hacéis con una revista, pues os voy a explicar cómo lo he hecho. He buscado en la revista fotos, imágenes que tuvieran algún color que me gustase para cada una de las partes de la flor. Por ejemplo, aquí he encontrado verde. Pues ya tengo el verde para mis hojitas. Lo recorto y lo guardo. Voy a seguir buscando colores. ¡Ay! Aquí tengo rosa. Pues voy a coger este rosa para uno de los pétalos. Me ha gustado. Y lo guardo. ¡Mmm! Aquí tengo más colores. ¡Uy! Este rojo me ha gustado para otro de mis pétalos. Necesito más colores todavía. Vamos a seguir buscando. ¡Ay! ¡Naranja! Otro color que me gusta. Y así hasta que tenga todos los colores que quiero. Yo tengo aquí ya muchos recortados que he ido buscando antes. Pues como veis, tengo verdes, rojos, otro verde, rojo, rosa. Este no tengo nada. Este de lunares, que también lo he utilizado. Y los que hemos ido recortando. ¿Vale? Aquí tengo un montón. Si no tenéis revista, no pasa nada. ¿Vale? También podéis utilizar periódicos, que yo los voy a utilizar para el tallo, trocitos de periódico. ¿Vale? Y si no, pues como os he dicho antes, podéis coger papeles de colores normales y corrientes. ¿Vale? Pero eso de buscar en la revista es muy divertido. Bueno, ya tenemos seleccionados algunos colores. Ahora tenemos que recortar esos colores en trozos más pequeños. No. Una cosa así. Ya tengo unos cuantos de naranjitas. Y los pongo aquí todos juntitos. Vamos a por el rosa. Y así voy recortando todos los papelitos y poniéndolos montoncitos para ahora seguir con el siguiente paso. Ya tengo todos mis colores recortados. Ahora solo nos queda pegar. ¿Y cómo vamos a pegar? Pues eso sabemos hacerlo súper bien. Vamos a empezar por este pétalo, por ejemplo. Pongo pegamento en el pétalo. ¿Y de qué color vamos a hacer este, por ejemplo, rojo? Pues cojo los papelitos rojos y voy pegando. No pasa nada porque me salga un poquito de las líneas que he hecho, ¿vale? Es normal. Uy, este es muy grande. Vamos a cortarlo un poquito para que sea más chico. Ya, ya está todo. Bueno, chicos, ya hemos terminado nuestro collage. Ya ha quedado así. Ahora solo nos queda una última cosita. Y es que tenemos que hacerle una foto a nuestro collage y subirlo a Moodle. Para que así yo lo pueda ver y me pueda poner súper contenta al ver esos trabajos tan bonitos que habéis hecho. Pues nada, nos vemos la próxima semana. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.